¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¿Y sabes qué? Se te ganó bien porque el refri cortó las tres palmadas. ¿Y sabes qué, hombre? Lo que quieras, dame la oportunidad que tu campeonato os quiere la lucha mano a mano. No te tengo miedo. ¡Fuera! 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 No se trata de temor. Se trata. De tener. ¡Fuera! ¡Fuera! De tener. ¡Fuera! La gallantía. Para poder realizarSEO la patrulla. ¡Fuera! ¡Fuera! Y dejámele dolar! ¡Fuera! 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 Los campeonatos son para exponerse, pero hay una cosa más importante, las máscaras son para exponerse y defenderse aquí arriba delante del estrello público. Y por lo que quieras, por lo que quieras, por el momento que les es, un nuevo Máscara, por la Máscara. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!